¿Cómo se perdió el control territorial? Se perdió mucho el control territorial, se perdió mucho la percepción de una entidad seria y responsable y eso fue en desmedro de los risaraldenses y del medio ambiente. Las condiciones ambientales del mundo exigen que estas autoridades tengan una continuidad y una permanencia en una cabeza. Es lamentable tenerlo que registrar, yo creo que hay muchos pasivos, pasivos ambientales, había un aplazamiento de una serie de otorgamientos, unas malas prácticas ciudadanas, pero en estos dos meses de ejercicio de autoridad hemos logrado empezar a recomponer y yo creo que lo hemos hecho con el ejemplo, porque yo creo que el ejemplo moviliza y lo que nosotros estamos trabajando es movilizar la sociedad para que se empoderen lo que es de todos, que es el colectivo patrimonial ambiental que tiene una sociedad y que tiene Risaralda. Yo me quiero caracterizar por ser un director cercano a la gente, que va a trabajar en propósitos muy importantes. Yo tengo un sueño y es lograr el saneamiento de la totalidad de los municipios de Risaralda y ya empezamos por la capital, por el área metropolitana, donde tenemos el 80% de la población, donde está la vida económica, social e industrial de Risaralda. Ahora acabamos de entregar gracias a un concurso del Consejo Directivo de permitirnos hacer unos empréstitos para entregarle a la empresa de Aguas y Aguas de Pereira una suma hasta de por 19 mil millones, que ellos deben de utilizar para hacer el cierre financiero de la petar, que felizmente va a tener el medio ambiente y va a tener el área metropolitana. Pero esa misma experiencia que tenemos ya en el área metropolitana la quiero llevar al resto de los 12 municipios que todavía tienen un pasivo ambiental con el medio ambiente y con la humanidad. Es inexplicable e inadmisible que en pleno siglo XXI todavía estemos tirando aguas hervidas y los detritos a los ríos. Yo tengo una prevalencia de trabajar en los cinco recursos naturales, como son suelo, aire, agua, emisiones atmosféricas, fauna y flora. En eso hay dos ítems ambientales muy amenazados, que es el tema de la flora y la fauna, porque ahí encontramos unos depredadores que realmente actúan casi como ecópatas que vienen fulminando de una manera despiadada al medio ambiente. Pues ante esos ecópatas quiero decirles que aquí hay un concepto de autoridad que privilegia el orden y la autoridad. Y no voy a dudar un solo minuto en perseguirlos, en sancionarlos, pero además en llevarlos a la justicia colombiana que es el propósito. Acabo de conformar un grupo élite de técnicos policía y en próximos días vamos a tener la Fiscalía General de la Nación, actuando de una manera unísona para que logremos erradicar cualquier asomo o batismo de ilegalidad. La mayoría de las afectaciones a los recursos naturales son delitos. Son delitos que dan entre 8 y 12 años de acuerdo a la naturaleza del comportamiento. Si se evidencia un comportamiento sistemático puede estar también muy cercano a lo que nosotros llamamos un delito concertado, un concierto para delinquir. También hay una afectación que puede ser un daño o afectación. En fin, el Código Ambiental y el Código Penal tiene muy bien definido cada una de las directrices por donde debe castigar o corregir el Estado colombiano. Y nosotros no vamos a renunciar a esos principios rectores de autoridad. Yo hoy vengo construyendo colectores e intersectores en la totalidad de los departamentos, en la totalidad de los municipios de Risaralda. Estamos haciendo inversiones millonarias, las venimos haciendo cada mes. Constantemente nuestros recursos de tasa retributiva vienen siendo invertidos de la mejor manera para lograr que tengamos un departamento totalmente saneado en los próximos cinco años. ¿Cómo actúa la gobernanza? Teniendo buenos compromisos con el medio ambiente. Teniendo responsabilidades individuales con el medio ambiente. Pero sobre todo, en una actitud que yo sigo reclamando de los ciudadanos, sean solidarios y denuncien la afectación a los recursos naturales. Cuando vean contaminando una fuente de agua, cuando vean contaminando el aire, cuando vean depredando un bosque, cuando vean un lorito en cautiverio. Ese lorito le pertenece al patrimonio biodiverso de la humanidad. Su papel es en la naturaleza. Los loros, los primates, los mamíferos son los sembradores naturales del bosque. Tenemos que dejarlos allí. Hacen parte no solo de la estética universal, sino que son aliados estratégicos para nosotros seguir teniendo agua, bosques y oxígeno. Tenemos que protegerlos. Un territorio tan pequeño. Viene liderando dos proyectos muy importantes en Colombia. Y es de 360 mil hectáreas. 140 mil las tenemos bajo alguna figura de protección. El 40% del territorio. Y venimos liderando un proyecto muy importante. Es el proyecto de Páramos. que es un proyecto también novedoso. Que es un proyecto de primera generación. Que es un proyecto que está en sintonía con las nuevas realidades ambientales. Y venimos siendo la autoridad encargada de ser los regentes. Óigase bien. Los regentes para América Latina por delegación de la Unión Europea. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Gracias por ver el video.